Mis amigas, mis amigos, las películas nos han presentado a los piratas, pero ¿sabías que sí existieron en la vida real? Además, algo que muy pocos sabían es que también existieron mujeres piratas, algunas más terribles que los varones. Y para que conozcas más, Top Six te presenta Piratas Reales de la Historia, los más sanguinarios, parte 2. 6. Anne Bonny. Anne Bonny, también conocida por su diminutivo Boone, fue una mujer pirata irlandesa que operó durante los primeros años del siglo XVIII y que es recordada principalmente como una de las dos únicas mujeres. Su compañera Mary Reed fue la otra, que se sabe que fueron declaradas culpables de piratería en el siglo XVIII, en la época de la Edad de Oro de la Piratería. Anne era de naturaleza rebelde y violenta. Muestra de su carácter eran las continuas peleas con otros jóvenes de ambos sexos en las que participaba o el hecho de que fuese acusada con apenas 13 años de edad por matar a una sirvienta con un cuchillo de cocina. Tras su matrimonio con el marinero James Bonny y tras ser desheredada por su padre, cuando este descubrió que su yerno pretendía apropiarse de sus plantaciones, Anne se enfureció por el hecho de tal manera que se dice que antes de marcharse prendió fuego a varias de las plantaciones de su progenitor. Se cuenta también que Anne Bonny participó en numerosas peleas con mujeres, culminando con el asesinato en duelo de una tal María Vargas, ya que ambas se disputaban el mismo amante, un adinerado comerciante. También cuentan que le arrancó la nariz a una mujer de un mordisco durante una disputa. 5. Francis Drake. Conocido en España como Francisco Draque, fue un corsario inglés, explorador, comerciante de esclavos, político y vicealmirante de la Marina Real Británica. Dirigió numerosas expediciones navales contra los intereses españoles en la península ibérica y en las Indias, siendo la segunda persona en circunnavegar el mundo, participando en el ataque a Cádiz de 1587 y el ataque a la Coruña de 1589, entre otras. Fue y sigue siendo una figura controvertida. En una época en la que Inglaterra y España estaban enfrentadas militarmente, fue considerado como un pirata por las autoridades españolas, mientras en Inglaterra se le valoró como corsario y se le honró como héroe, siendo nombrado caballero por la reina Isabel I en recompensa por sus servicios a la corona inglesa. 4. Henry Morgan. Bucanero inglés. Aunque no existen datos que lo corroboren, se supone que llegó a las Antillas como esclavo, tras ser capturado en Bristol cuando era todavía un niño. Tras convertirse en un pirata, se cree que formó parte de la expedición inglesa que conquistó Jamaica en 1655 y durante la década de 1660 tomó parte en otras operaciones de bucaneros. De esta forma, en 1666 participó en la conquista de la isla de Santa Catalina a los españoles y logró ser nombrado jefe de los bucaneros tras la muerte del comandante de la expedición, Edward Mansfield. 3. Edward Low. Fue un marino e importante pirata inglés durante los últimos días de la edad de oro de la piratería, a principios del siglo XVIII. Nació alrededor de 1690 en un hogar pobre de Westminster, Londres. Se trasladó a Boston, Massachusetts cuando era aún joven. Dos años después, tras la muerte de su mujer durante el parto de su hija en 1719, Low se hizo pirata, operando en las costas de Nueva Inglaterra, en las Islas Azores y en el Mar Caribe. La crueldad de Edward Low y su tripulación es el centro de varias historias. Una de ellas cuenta cómo cortó las orejas de un hombre para luego dárselas de comer con sal y pimienta. Falleció probablemente en la martinica. 2. Jeredín Barbarroja. Jeredín fue uno de los más importantes corsarios del siglo XVI y junto con su predecesor y hermano Aruj, fundó una organización pirata que llevó a los magrebíes a alcanzar gran poder sobre el comercio del Mediterráneo. Muy pronto demostró una capacidad tal que llegó a suceder merecidamente a su hermano e incluso logró superar ampliamente las hazañas de éste, convirtiéndose en una verdadera pesadilla para el imperio español de la época y buena parte de la Europa cristiana. 1. Edward Teach, Barba Negra. Fue un pirata. Antes de ello, fue uno de los marineros desocupados de la Royal Navy, pero tras la guerra de sucesión española, inició sus actividades delictivas bajo el mando de Benjamin Hornigold. Su más sonado ataque fue realizado en la localidad de Charleston, Carolina del Sur, en mayo de 1718. Fue aliado del entonces gobernador de Carolina del Norte, Charles Eden, quien llegó a perdonar sus actividades ilegales a cambio de obtener un provecho de los saqueos realizados por el pirata. Edward murió tras un enfrentamiento con el teniente Robert Maynard y su tropa, quienes realizaron una campaña bajo iniciativa del entonces gobernador de Virginia, Alexander Spotswood. Barba Negra que ostentaba un peculiar atuendo a la hora de realizar sus ataques, se convirtió en una figura muy popular en diversas manifestaciones culturales. ¿Qué te parecieron? Ahora ya sabes que sí existieron los piratas Barba Negra y Barba Roja. Te agradecemos que te hayas suscrito a Top 6 y nos compartas en tus redes sociales. Y más gracias a los que ya visitaron nuestro canal hermano que se llama Poemaps, donde te presentamos poemas de amor y si tú lo deseas te damos consejos. Te esperamos. Un millón de gracias a quienes vieron los videos. Asombroso. Sexualidad femenina. Alerta. Trastornos del sueño. Tendencias. Las más raras y absurdas. Enviamos saludos a las amigas y amigos. Denise Ortiz. Gotenks Game. Moi Balam. Francisco Sebastián González Morales. Kriller Guest. Andrés Morales. Carla Gabriela Fajardo León. Rigo García. Fernanda Núñez Hernández. Naguito Comaeda. Matías Alexander Meneses Rivas. J. Víctor. Cristian Altamirano. Andrés Rodríguez. José María de Alba Ríos. Y recuerda yo soy Mav. Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. Si te gustó este video suscríbete a Cosmópolis. Además conoce nuestros demás canales. Videos inteligentes Top 6. Terror. Archivos miedo. Superhéroes y cómics. World Comics. Anime y manga. Anime Maníacos. Cine y TV. Cosmópolis Cine. Amor. Poemaps. Y acompáñame en mi vida. En Marco Antonio C. Gracias por ser parte de la familia Cosmópolis.